Canal 9, no olvida. La felicidad es como un sueño, un sueño del que tengo miedo de despertar. Dolores del Río, toda una institución de nuestra cinematografía, no solo nacional sino también a nivel internacional. Nació en Durango en 1906. En 1925 incursionó en el cine mudo con Joanna, realizada en Hollywood. En 1930 realizó su primer filme sonoro, El Malo. De esa época también es Journey into Fear, dirigida por Orson Welles. En México filmaría con el gran director Emilio El Indio Fernández, con quien alcanzaría la consagración en nuestro país. Cómo olvidar sus excelentes actuaciones en Flor Silvestre, Las Abandonadas, Bugambilia y María Candelaria. Dolores del Río, una gran actriz cuyo talento sigue presente en cada una de sus películas. Canal 9, no olvida, a Dolores del Río.